Una casa construida de cartón y madera fue consumida totalmente por el fuego esta mañana en la colonia Insurgentes. El siniestro se dio alrededor de las 7.20 horas en las calles Mesa del Seri y 2, hasta donde se trasladaron elementos del departamento de bomberos. Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja para atender a dos personas que habitaban la vivienda y quienes sufrieron quemaduras leves en la espalda. El personal de bomberos sofocó las llamas y realizó después un peritaje para determinar qué provocó el incendio. Con imágenes de Julián Ortega para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.